México es un país lleno de tradiciones, mitos, leyendas y costumbres infinitamente grandiosas. Y el día de hoy te voy a mostrar un lugar muy hermoso, llamado Temazcalcingo de José María Velasco. Es uno de los 125 municipios del Estado de México. Cuenta con más de 66 mil habitantes, los cuales después de muchos años conservan sus tradiciones hasta el día de hoy. Y hoy te voy a presentar a los crucíferos, una de las tradiciones ancestrales de este hermoso lugar. Mi nombre es José Manuel de la Cruz Rodríguez. Don José Manuel, ¿qué son los crucíferos? Bueno, la tradición de la hermandad de crucíferos parte desde 1902, pero esto hace remembranza al pasaje bíblico donde Jesús, a través de precisamente el pasaje que un día dijo, todo aquel que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. A partir de ahí, la hermandad de crucíferos seguía por esa frase. ¿Los crucíferos solamente se realizan aquí en Temazcalcingo? Pues hay otros municipios del Estado de México donde hacen algo semejante, pero como tal la hermandad de crucíferos, sí, nada más aquí en Temazcalcingo. ¿Qué representa para los participantes el ser, estar dentro de los crucíferos? Es una penitencia que se hace en donde tratamos de seguir el ejemplo que siguió Jesús en el Viacrucis antes de ser crucificado. Veo que no solamente son adultos, también hay niños. Sí, esto se viene dando una tradición de generación en generación y los adultos pues han inculcado a sus hijos, a sus sobrinos, esta tradición. ¿Hay un lapso por el cual tengan que estar haciéndolo? No, no, esto es voluntad de cada hermano en donde pues ellos determinan si vienen a hacer su penitencia o no. Ok, durante el recorrido no pueden hablar, ¿verdad? No, ningún hermano tiene ahora sí la facultad para poder ir dialogando o platicando. Ok, ¿cada cuándo se realiza? Los ejercicios que son aquí en el atrio se realizan los días miércoles y viernes. Tenemos otras participaciones, por ejemplo, vamos a hacer el encuentro con las cruces de la comunidad de las ánimas el tercer viernes de la cuaresma. Vamos al encuentro a la colonia del socorro también a traer otra hermandad de crucíferos y a traer al señor de la columna. ¿Se hace solamente durante Semana Santa? Sí, nada más es durante la Semana Santa en la cuaresma. Entonces, iniciamos el día miércoles de ceniza y terminamos el sábado de gloria. Ok, durante el recorrido pasan por diferentes colonias, supongo. Sí. Ok, ¿y cuál es el final del recorrido? Pues el final, bueno, iniciamos aquí en la iglesia y después de iniciar aquí en la iglesia, hacemos un recorrido y regresamos igualmente aquí a la iglesia. El día viernes santo, bueno, pues la final, el final, el camino final es en Monte Calvario. Hacemos lo que es la simulación de lo que es el santo entierro con nuestro señor Jesucristo. Ok. Y el santo entierro, ¿en qué consiste? Bajamos a Jesús de la Cruz, lo metemos en una urna que simula una caja, por decirlo así, y lo llevamos como si lo fuéramos a sepultar. Ok. ¿Algo que quiera decirle a la gente? Pues, invitarlos, creo que últimamente estamos haciendo una invitación a través del Facebook para que pudieran acompañarnos. Usted ve que en medio del Viacrucis llevamos un grupo de gente que va rezando un rosario. Cada día que salimos los rosarios son totalmente diferentes. Y por supuesto que se acerquen, yo creo que esto es una oportunidad para estar cerca de Jesús nuestro señor. ¿Alguna página donde los puedan conocer? Solamente meterse a Facebook, estamos como Hermandad de Crucíferos de Temazcalcingo y ahí pueden encontrar muchas cosas. Muchísimas gracias, le agradezco su atención. Así que ya lo sabes, está próxima la Semana Santa. Yo soy Víctor Márquez y nos vemos la próxima. Víctor Márquez. Víctor Márquez.